¿Alcanzas de aquel lado? Hola, ¿qué tal chavos? Seguimos a compartir, por favor, ya que se nos cayó la transmisión en estos momentos. Estamos buscando ahorita la fosa común, la cual aquí es donde nos están diciendo. ¿Qué es donde se encuentra? Es la única piedra que me gusta, es donde está la piedra. ¿Prende el spirit box? Una tarde. O sea que la parte de aquí donde está la maleza, todo esto es la fosa. Sí, la zona, yo sé, ya lo capturaron. Ahí está, bro. Están ahí nada más. Mira, güey. Buenas madrugadas a todos. Ayúdanos a compartir, por favor, ya que se nos cayó la transmisión. Vamos a llegar a más personas, por favor. ¿Están aquí? ¿Cuántas personas son ustedes? ¿Cuántas personas son ustedes? ¿Cuántas personas son ustedes? ¿Por qué quieres que me salga? ¿Por qué quieres que me salga? ¿Por qué quieres que me salga? Uh, uh, uh. Está enfrente de nosotros, ahí está, ahí está la plasmación, aquí, aquí chavos, hace un momento, bueno, estoy viendo que se estaba plasmando un rostro sobre este, sobre estos arbustos, como si alguien nos estuviera observando desde, pues desde esta maleza, y aquí nos, lo que nos informan las personas vienen con nosotros, que este, esta fosa fue, calzurada, y pues la dejaron perder, porque, pues, por lo visto como, como se encuentra ahorita, llena de monte, y con cosas que vinieron a arrumbar aquí. Están aquí con nosotros. Quiero que se acerquen, por favor. Ven, ven, acércate. Eh, apagado. Hay algo que, que, que quisiera preguntar, ¿no?, acerca de las veladoras. Oye, aquí, es muy constante que vengan los familiares de estas personas, ¿sí? Bueno, hasta acá, hasta acá ya es el panteón viejo, ¿no? No, el panteón es el otro lado. El otro lado. O sea que está peor. Este es el panteón viejo, el panteón viejo es donde se acuerdan los... Aquellos. Es que, pues sí se ve feo. Se ve muy abandonado. Se oye un grito. ¿Son gallos? ¿Son gallos? No, ese no. Ese no fue un gallo. Sigue en línea, David. ¿Sigue en línea? Dice que se te cortó. Se cortó la primera transmisión. ¿Qué tal a todos nuestros elegidos? Nos encontramos aquí en Cardel, en el panteón municipal, ¿es este, no? En el panteón municipal, ya que fuimos invitados por Muertos de Miedo y la estación de radio, la cual, ¿cómo se llama? ¿No sabe? La estación de radio. La estación. Por Barca TV. La Barca TV. Ahora sí, fuimos invitados por ellos y, pues, muchas gracias. Y, pues, estamos tratando de llevar a cabo esta transmisión en vivo desde este lugar. Y lo que dicen es de la sombra blanca, la que han visto. Esa es en el panteón viejo. En el panteón viejo. O sea que acá estamos más tranquilos. Sí. En unos momentos vamos a llegar al panteón viejo, que está a un costado de nosotros. Y, pues, sigan compartiendo, chavos, por favor. Así es, por favor, ayúdanos a compartir. Comparte, ya no tienes nada. ¿Eh? ¿Qué fue? La araña. Ah, sí. Cuidado. Así es. ¿Vamos a seguir caminando? Vamos por allá, ¿no? ¿Por fuera? ¿Por acá? Ajá. Sigan compartiendo, por favor. Compartan, compartan. Saludos a todos los que se encuentran ahorita en cabina. Esta parte, como pueden darse cuenta, vamos caminando entre la maleza. Y, pues... Saludos a esta Argentina, Lorena. Ayúdanos a compartir, por favor, en grupos de allá de... de Argentina. Compártelos en tu perfil también, por favor. Compártelos en tu perfil también. Nos comenta la persona que nos recibió ahorita aquí en el panteón, que... ¿Qué fue? No sé. Que... Personas han venido también a dejar brujería, hechicería. Y, pues... No hemos encontrado nada. Al parecer, toda la... La maleza ha cobrado... Su territorio que le han robado. Es muy difícil caminar por estos pasillos, ya que se encuentran totalmente llenos de monte. Tal vez nos encontremos una culebra, hay que tener cuidado. Ya que ahorita está... Lo de... Lo de la araña violinista. Llegamos aquí al final de... Del panteón. Saludos, Salvador. Ayúdenos a compartir, por favor. Está muy tranquila la noche. La única manifestación que yo escuché fue el lamento... Pues de una mujer, no supe qué fue lo que decía. Simplemente fue un... Ay, que se lo llevó el viento. Empiezo a escuchar vocecitas. Son demasiadas cosas que se puede encontrar o se puede escuchar dentro de un... De un cementerio. Vamos a hacer algo, ¿no? Si hay algo malo aquí... Que se quiera hacer presente. Este es el momento... Para que vengas aquí enfrente de nosotros... Y te manifiestes. Si estás aquí con nosotros, te pido que hagas algún ruido... Algún lamento... O algo que yo te pueda identificar. Y si estás aquí con nosotros... Te reto... A que te manifiestes. Ah, ¿no? Hay que tener cuidado donde caminamos Y aquí empieza a cambiar la temperatura Saludos hasta Chicago, Consuelo Ayúdanos a compartir por favor en tus grupos Saludos a las personas que se encuentran ahorita en cabina Apoyándonos, compartiendo Está muy tranquilo ¿Eres el alcohol hija? Es muy poco ¿Como cuánto? No te alcanza para un circo ¿No? No te alcanza para un circo Ayúdanos compartiendo por favor No te alcanza para un circo 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 perdón chavos por el movimiento de la cámara tan brusco pero estoy tratando de acomodarme bien llegamos al inicio de donde escucho un golpe como si alguien me estuviera chitando donde atrás la voy a sacar un poco pixeleado ahí está mejorando la cámara y a partir de aquí empezamos el panteón viejo ahí está otra fosa eso también es fosa entonces cuántas cosas aquí hay dos nada más porque se lograron por exceso de cuerpos de aquí para allá ya está el viejo el viejo si de hecho ahí están los baños donde vivimos ahorita hace unos momentos ahí está ya amplio un poquito más la luz chavos estamos aquí a una a la entrada bueno a un costado la entrada principal es esta ok quiero que vengan y me saquen por favor yo escuché como un orgullo de una niña David como si algo se estuviera acercando aquí a donde estamos nosotros nos comentan que aquí la parte es del panteón viejo ¿ya? ¿se regresaron? no nos separamos aquí ¿quieres separarte? ¿para transmitir mejor? a ver ¿me quieres? nos vemos aquí mismo entonces nos lampareamos para entrarnos adentro nos vamos a separar mi compañero Alejandro Muñe y yo y vamos a tratar de de captar algo al parecer vamos a tener muy buenas manifestaciones así es ni yo tampoco aquí como pueden ver si yo también al frente se encuentra nuestra compañera muñequita Alejandro transmitiendo también juntitos va atrás es que nos vamos a aquel lado porque aquí vamos a captar los perros ajá los perros alebrestados sí y lo que queremos es escuchar una manifestación una psicofonía David ¿qué es lo que escuchas? ¿qué es lo que puedes lograr escuchar tú? ya que por los ladridos de los perros que están alebrestados no podemos no podemos captar bien ¿qué es lo que quiera decir esa niña? ya que en el Spirit Box se captó que esa pequeña quería decirnos algo escuchaste como si alguien estuviera caminando según rostro mira aquí se ve el rostro como si fuera de la muerte a ver voy a poner la luz ¿dónde? ahí está ahí está ahí voy a mostrarle chavos a ver Elsa más ahí está tú me capturas Ale no sé si la logras ver tú mira ven para acá se alcanza a percibir en frente de nosotros sobre esta parte de aquí como una mujer con la boca abierta creo que aquí vamos a tener más manifestaciones y plasmaciones me dio valor como veladora pero siempre ajá y cienzo muy baja la intensidad ahí está están haciendo algo como un trabajo el incienzo así es así es se ve más tétrico así son como casitas son capillas son capillas pero son capillas ven aquí con nosotros oíste un guñido mira mira como me puse todo bien chinito y es acá atrás hola 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 ¿Qué tal Charito? Buenas noches, andamos con Don Alda, con Votos de Miedo aquí en Veracruz. Venga, venga aquí con nosotros. Cuidado. Muy feo. Sí. Tomen capturas, chavos, por favor, y compártanlo en el grupo de Yafri. Los elegidos de la oscuridad, por favor. En el lugar donde nos encontramos es el Panteón Viejo, el cual, como ustedes se pueden dar cuenta mediante las imágenes de la transmisión en vivo. Algo que nos trajo hasta este lugar, ¿eh? Y vean. No sé si aquí esté un pequeñito o algo, ya que tiene juguetes. Pero es la tumba así sobre el árbol. Es la tumba sobre el árbol o pegada sobre el árbol, ¿eh? Sí. 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 Siente un aire muy frío. 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 Están muy al libre estado los perros ¿Dónde? ¡Pásame allá! ¡Pásame allá! Como si el bolso estuviera asomado Saludos hasta Uruguay, por favor sigan compartiendo, Gabriel Burgos ¡Hola! De aquí es donde podíamos ver que alguien estaba asomado Y sin embargo no hay nada dentro de este lugar Esto todavía sigue ¿Eh? ¿Hacia acá? ¡Vamos! como si estuvieran haciendo alguna brujería y aquí llegamos al final algo brinco algo brinco sobre las tumbas a ver si el coche aquel que está ahí se encuentra allá afuera y y y y y y y y y ¿Qué te recuerda de este lápiz? ¿A las del particular? ¿Dónde? Yo creo porque hay alguna luz. Ah, yo también tiene rato que veo esa luz. Sí, no sé. Sí, no sé. Sí, no sé. Ando buscando como una tipo capilla, como si tuvieras banca para poderme sentar. Sí, no sé. Ya me cansé. Mira. Ah, no sé cómo son. Son hojas. Se ve como si se hubieran vuelto. ¿Eh? Sí, no sé. 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 Sí. 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 Mira la tienda, ¿no se puede ver? Sí Hay alguien aquí Vamos a estar a dejar el teléfono La lápida que veas más vieja Ahí vamos a dejar el teléfono grabando No nos vamos a alejar mucho ¿Te late esa? Pero hacia adentro, hacia adentro Hacia adentro, así mirando así Vamos a buscar algo ¿Dónde? Sí, la batería Coméntales que Vamos a dejar los teléfonos Un momento aquí transmitiendo Y ya que nos llamó mucho la atención Esa Esa capilla Y pues queremos ver Que lo podemos Lo que podemos captar Tanto ¿Teotré mi lámpara? Ah, no, dice que no Y bueno chavos, se queda un momento Lo que escuchen O vean Por favor Coméntenlo Y tomen captura Así es Así es Vamos a mover los teléfonos para acá Nosotros Vamos a poner la lámpara y ponemos el volante Tienes que ver Sonas de amor Vuelas 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 Gracias. 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 Estamos escuchando algunos ruidos sobre la lápideza que se encontraba transmitiendo enfrente de nosotros, vamos a ver que seguimos transmitiendo, quiero enchufarla, vamos a la entrada, vamos a la entrada, vamos a la entrada, vamos a buscar las salidas allá, vamos a ir metiéndonos por las tumbas, vamos a ir metiéndonos por las tumbas, vamos a ir metiéndonos por las tumbas, a lo lejos o que nos susurran, principal yo que yo escucho como si me estuvieran susurrando el oído, escuché como un bufido, me siento como que ya nos encerraron, estamos al final, estamos al final ¿verdad? y ese es un pozo, ahí, uy, vamos a ir metiéndonos por las tumbas, 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 todos, y, quiero que nos sigas, ven, , , , , , , , , Estamos moviendo el muñeco No hay nada de aire Quiero que vengas a jugar Ven Estamos moviendo Ven a jugar No hay nada de aire No, pero eso fue aquí adentro Hola ¿Estás aquí? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ya nos vamos no quiere salir David al parecer hay seguidores allá allá afuera en la entrada del panteón y pues sinceramente me imagino que es o son ellos los que están chiflando pero hay algo raro que pasó ahorita en la sesión de Speedy Box como que alguien aventó algo fue cuando se estaba moviendo el muñeco la calaverita esa está más se oye muy cerca eso Ortiz nos pregunta dónde estamos transmitiendo estamos transmitiendo desde Cardel Veracruz en el panteón municipal ya que esta área está más limpia ya se siente menos la la negatividad de donde estábamos ahorita transmitiendo pues vamos a vamos a salirnos ya que pues como nos habían comentado acerca de la sombra o la silueta o la silueta transparente que veían no no pudimos tactarla no se nos manifestó y pues creo que ya ya es hora de de ir al inicio con permiso estuvo estuvo tranquilo unas pequeñas partes otras estaban pesadas y pues estuvo muy tranquilo la verdad así es no tuvimos más que ahorita lo último el ruido ese así es pusimos el spirit bot se dieron cuenta ahí frente a la tumba del niño y este se dieron cuenta que se estaba moviendo el muñeco después en la sesión al momento en la parte de atrás nos aventaron algo así es pero pues no tuvimos alguna psicoponía no sé si ustedes hayan captado algo si tienen capturas compártalas en el grupo o envíenla a la página así es muchas gracias por habernos acompañado esta noche así es ninfa nos dice ese es humano porque está chiflando también la verdad sí eso sí dice lioc ortiz ya le di like a la página y los estaré siguiendo muchas gracias dice lioc ortiz exploraciones misteriosas presente apoyando hashtag lisi cuando harán otra nueva transmisión entre la semana no vamos a estar posteando aquí así es dice Chris 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 Hunter presente dice donde me uno a su grupo por ahí no David echarnos la mano con el link del grupo y pues ahí vamos a estar pendientes excelente transmisión muchas gracias Eduardo Torres yo también le di link así es muchas gracias bueno chavos pues espero que les haya agradado esta pequeña transmisión que fue improvisada ¿no? ya que nos avisaron ya tarde y pues no no contábamos con que íbamos a venir hasta acá no trajimos ni alcohol para hacer ritual tuvimos seguidores que vinieron a vivir esta experiencia no sé si se salieron porque se sentía mucho la presencia la negatividad o como ocho personas que veníamos y quedamos tres así es chavos ¿algo quieres decir Alejandro? pues nada gracias por acompañarme esta noche así es algo tranquilo para que me entiendes salvo el ruido que escuchamos al final así es estuvo algo tenebroso así es allá en fuera tranquilo muchas gracias Muñe pues igual recuérdame sigan la página sigan compartiendo amigos recuerden que publicamos de todo un poco en esta semana vamos a hacer otra transmisión vamos a ver en qué locación tenemos ahora así es estén pendientes muchas gracias por habernos acompañado esta noche de Muñequita Romero así es ahorita vamos a darle la vuelta ¿qué tal chavos? espero que les haya les haya agradado lo de la lo de su transmisión que hicimos hoy en el panteón municipal de Cardel y pues ya está empezando a tronar de hecho ya se no está despejado bueno chavos espero que les haya agradado esta transmisión y tuvimos muy pocas manifestaciones no contábamos con que íbamos a venir hasta acá queríamos hacer un ritual no pudimos el Spirit Box no detectó tanta energía como otros lugares nos habían dicho de una fosa llegamos a ese lugar al inicio voy a checar la transmisión y pude ver una manifestación como si una mujer nos estuviera viendo y pues muchas gracias a todos los que se conectaron los que compartieron y pues saludos a los que todavía siguen con nosotros y fue un gusto fue un gusto para nosotros que estuvieran hasta ahorita hasta ciertas horas de la madrugada con nosotros desvelándose y pues muchas gracias chavos y pues sigan pendientes de las transmisiones compartan sus sus leyendas en el grupo de Yafdi los elegidos de la oscuridad y pues activen su su insignia de de fan destacado bueno chavos yo soy Fernando de Silva y me despido para Yafdi los elegidos saludos a los que están en cabina a David a Yuli a Heidi y pues que pasen bonita noche y nos vemos en la próxima bye gracias